Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser. Yo no creo que vencedores ser, proponerle que venga uno y se pare en una ciudad de Asunción o de Nueva York o de algún lugar de Occidente. Y diga, por ejemplo, algún terrícola, ¿en qué año ustedes están? Y le va a decir año 2018. Y le va a decir, ¿por qué 2018? Hace 2018 año empezó a existir el planeta Tierra. No, el planeta Tierra tiene millones de años. Bueno, ¿hace 2018 año apareció el primer ser humano en la Tierra? No, los seres humanos existieron miles de años antes. Bueno, ¿hace 2018 años un gran político estadista reordenó todo el mundo y en honor a ese hombre hoy se recuerdan de 2018 años? No, tampoco. Bueno, ¿hace 2018 años la humanidad desapareció por una catombe mundial y empezó de vuelta? No. Entonces, ¿por qué es 2018? ¿Cuál es la referencia? Y le va a decir, un hombre judío de 30 años empezó a predicar, nunca escribió nada, le siguieron 12 ignorantes, él andaba descalzo por los desiertos, murió en una cruz de una manera humillante, y sus seguidores dicen que se fue al cielo y ellos empezaron a hablar de él. Y su vida impactó tanto que la humanidad fue dividida entre antes de él y después de él. O sea, que no fue un tal Napoleón, no, no, eso fue mucho más cerca ya. No fueron los filósofos griegos, no, eso fue mucho antes ya. No fueron los césares, no, ellos fueron durante, pero impactaron, pero no a su nivel. ¿Y qué hizo este hombre? ¿Fue un líder militar? No. ¿Fue un líder político? No. ¿Qué es lo que fue? ¿Fue un líder religioso? No. Entonces, ¿qué es lo que fue él? Y él era un maestro, él enseñaba, no me hablaba, enseñaba, parábolas, cosas sencillas a la gente, sencillas a la gente, más ignorantes. Impresionante, o sea, que por lo que él dijo, la historia cambió en dobra. Sí. Y él, otra vez, le dice, ¿y qué dijo? Y a Dios rogando con el mazo dando parece que dijo. No, eso no está en la Biblia. Entonces, por ejemplo. Dios, la pana que madruga. No, tampoco, no es decir la Biblia eso. ¿Qué dijo? Bueno, a lo mejor usted no es cristiano, ¿verdad? No, soy cristiano. Y vos no sabés qué dijo o qué enseñó el hombre más influyente en la historia de la humanidad. Y encima vos sos un líder. Señor, y sí. Yo creo que por cultura por lo menos tenemos que saber qué dijo Jesús. Aunque sea musulmán, ateo, judío, budista. Por cultura, nada más tenemos que saber una frase por lo menos. Yo no sé, por lo menos una frase de Mahoma, de Buda. Una frase por lo menos sé. Porque quiero ser, no quiero pasar de burro. Increíble. Pedirle a alguien que te cite un versículo bíblico de 31.184 que hay. Muy poco te van a decir. Sí, yo te puedo desarrollar en dos minutos la doctrina de la salvación. Yo te puedo desarrollar en dos minutos la doctrina de la gracia. Yo te puedo desarrollar en dos minutos la doctrina del pecado. Cosas súper básicas. Del punto de vista espiritual y bíblico. De lo que Jesús nos enseñó. Y en un mundo cristiano, entre comillas, como vivimos en Occidente, yo creo que muy pocos saben. Por lo menos por cultura, uno tendría que saber algo realmente de este hombre que cambió la historia de la humanidad en dos. Su nacimiento, 27 versículos de toda la Biblia. Solamente eso. Solamente eso, 27. Aparece solamente en dos libros, en Mateo y en Lucas. Chiquitito, cortito, así. Y es realmente una vida fuera de lo común. Y como no quiero que ustedes, que de hecho sé que no es así, pero lo que nos ven por los medios, por las redes, por lo menos alguien que pueda aprender algo de este hombre y entender muchas cuestiones, quisiera empezar una serie de prédicas. Para hasta Navidad, que son en dos domingos más aparte de este, el siguiente y el siguiente. Para poder un poco festejar la Navidad, por lo menos con algún tipo de entendimiento. Sabemos también que Jesús nos nació el 25 de diciembre. Es una festividad que tiene relación con el paganismo, más que con el cristianismo. Pero más allá de que haya una nación el 25 de diciembre, el punto es que la gente supuestamente festeja ese nacimiento. Aunque ellos no festejan más ese nacimiento. Porque siempre el enemigo quiere desviar la mirada. Por ejemplo, ¿qué se festeja en la Pascua? La muerte y la resurrección de Cristo. Pero ¿qué es lo que más te viene en la mente cuando hablamos de Pascua? Preguntalo a un niño, preguntalo a un joven, a un millennial. Te viene el conejo de Pascua. Navidad, ¿qué es lo que más te viene en mente cuando hablamos de Navidad? No a vos, tal vez, a la gente. Papá Noel, un señor bien abrigado, para nuestro clima espectacular, ¿verdad? Que es del Polo Norte. Que se vistió de rojo y blanco. Que la verdad antes era verde su ropa porque era un druida. Pero bueno, ahora es rojo y blanco porque Coca-Cola en 1930 le puso sus colores para poder vender más. Y ahora ya no es más feliz, feliz Navidad, año nuevo. Oye, felices fiestas, no vaya bien. El tema es quitarla a Cristo como dé lugar. Vos te vas en los shopping todo, arbolito Navidad, luces. Pero hace unos años un shopping puso un pesebre, bailea alegría. Porque por lo menos el pesebre es una representación de lo que supuestamente se recuerda, que es la muerte y la resurrección. O sea, el nacimiento de Cristo, la natividad. Y nosotros tenemos que aprovechar, en vez de ser unos creyentes gringes. Gringes es un personaje verde que quiere fundir siempre la Navidad. Algunos me suenan así, la Navidad es un pecado, la Navidad. Y en vez de predicar por lo que la gente supuestamente festeja, quién es Cristo para que vino al mundo, nos pasamos hablando de esas tonterías. Los gringes creyentes. Me da tanto miedo como, ¿cómo se llama este cantante de Llegó la Navidad sin ti? Así de miedo me da miedo ya a fin de noviembre esos creyentes que ya empiezan, ya pagando el árbol de Navidad, el del diablo, ya. Así tengo miedo de escuchar, Navidad sin ti, ya. La misma fobia tengo. Yo quiero aprovechar, es como el 31 de octubre. El 31 de octubre, que Halloween está muy bien, hay que instruirle a la gente. Pero el 31 de octubre se recuerda la reforma protestante que se puso al propósito del 31 de octubre, no es por el Día del Diablo, sino que al propósito, porque al día siguiente era la festividad de los muertos, de que salían los santos del purgatorio para irse al cielo. Y como eso vendía el catolicismo, entonces al propósito de Lutero colocan la víspera del 1 de noviembre, el Día de los Santos Difuntos coloca para que se debatan por si esas doctrinas bíblicas o no. Es que porque el diablo justo coincidió con el 31, con el Día del Diablo. Según mi Biblia, no encontré ninguna parte de ahí, el Día del Diablo es el tal día. Mi Biblia lo que dice es, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. El 1 de enero. El 2 de enero, miro, ahí no cambió, dice otra vez, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. Y así podemos ver todos los días del año que el Señor lo que nos dio fue, ¿qué cosa? Un día para gozarnos en él. El 25 de diciembre no es el cumpleaños del Dios Ra. El 25 de diciembre es el día que hizo el Señor para gozar y alegrarnos en él. Así como el 24 y el 26. Y yo aprovecho todos los días y en especial estos tiempos tan sensibles para predicar de Cristo, del verdadero Cristo. No sé si me estoy explicando gente. Porque la gente está sensible. Porque la gente hace una evaluación mental del año y está frustrada. Porque a alguien se le murió un pariente. Porque está llegando a estas épocas sin mucho dinero en el bolsillo. Y hay una brecha para hablar del Evangelio. ¿Me explico? No el febrero, por ejemplo, en la encarnación no es una muy buena fecha para ir a proclamar el Evangelio. La gente está en la pavada. Lo hacen lo mismo y gloria a Dios, ¿verdad? Pero uno tiene que saber, Jesús dijo, tenemos que ser estratégicos. También dice la Biblia, el que gana alma es sabio. Y Jesús dijo, estuve enfermo, no me visitaste. Estuve preso, no te fuiste a verme. Estuve forastero y no me recibiste. ¿Por qué? Porque esos son estados de vulnerabilidad al hombre. Enfermo, quiere que ore por él. Si es un impío enfermo, va a querer que ore por él. Si es un impío que ganó la lotería, no se va a acordar de él. Le va a glorificar a Dios, pero no se va a acordar para que ore por él. Porque es así, gloria a Dios. Hasta el ateo dice gloria a Dios cuando el señor mamón, el dios mamón, llega a su vida, ¿verdad? Ganó la lotería. Pero lo que sí es que tenemos que saber movernos. Tenemos que saber movernos. Y yo no voy a perder esta oportunidad para hacer el especial de Navidad para predicar de Cristo, no de Papá Noel. Así que yo la tengo clara. Voy a aprovechar a tiempo y a destiempo, como dijo Pablo, a griego y a gentil. Le me he hecho griego, griego, gentil, argentil. Olimpita, olimpita, cerrita, cerrita. No hay ningún problema. Con tal de que el Cristo sea ganado, ¿verdad? Le veo a un olimpista y voy a decir, es campeón de América y feliz. El tipo, vamos a hablar de Cristo, ¿verdad? Le veo a un cerrita y voy a decirle, bueno, el club más popular del Paraguay y le voy a predicar. Algo que le motive, ¿verdad? Pero me va, no es que, hay alguno que con su club, con su país, con su belleza, con su apellido, con su, crea barrera en vez de crear puente. Entonces Pablo era sabio. Entonces la gente quiere festejar la Navidad, ¿verdad? Bueno, festejen. Yo voy a hablar de lo que significa la Navidad. ¿Amén, hermano querido? Bueno, vamos a hablar de una vida fuera de lo común. Una vida fuera de lo común. Y créanme que esta es una vida poderosa. Empieza una serie. En primer lugar, su nacimiento, su entrada. Y su muerte, su salida de la escena del mundo, nos indica cómo él sería tratado y recibido por la humanidad. Cómo él nace, cómo entra en escena y cómo sale, nos indica cómo él iba a ser tratado y fue tratado por la humanidad. En primer lugar, Dios apareció de manera inusual en la humanidad. Aunque nosotros hemos muy metido este tema de que, bueno, Dios es humilde y se encarnó de una virgen y nacido en un establo, y nacimos con eso, nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, hasta hace dos mil años, nos parece ya natural. Pero la verdad es que no es nada natural. En primer lugar, Dios demostró su poder y contradijo las expectativas humanas, las expectativas humanas de un linaje sanguíneo real al ser concebido de manera sobrenatural por el Espíritu Santo. Esta es una manera muy poco usual de aparecer en el mundo. Me parece muy natural. Eso yo dije una vez en un debate en la tele. ¿Qué opinás de tu fe? De que dice que una mujer virgen nació concebida por el Espíritu Santo. Me parece algo demasiado coherente, le digo. ¿Te parece coherente que una virgen tenga un hijo? Y si es Dios quien está de por medio, es totalmente coherente. Dios puede hacer eso y él tiene que entrar a una manera poco usual en la humanidad. O Dios no puede levantar muertos, o Dios no puede resucitar muertos. El mismo argumento que Pablo usó con el rey. ¿Te parece gran cosa que Dios resucite muertos? No estamos hablando de un científico, un vecino. Estamos hablando de Dios. Y Dios puede hacer lo que quiera. Y agradezco a Dios que haya entrado a una manera tan poco usual. Porque que yo sepa que nadie nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Y María fue la única que pudo decir eso. Después nadie, más si tú viene tu novia y te dice, mira, fue por obra y gracia de él. No me voy a decirle, soñé que fue de Dios. Está bien, pero ya, uno, nadie más. Pero, ¿qué pasa? Quiebra algo que no lo voy a profundizar ahora. El orgullo humano de mi sangre real. Nace en un establo, no en un palacio. Su cuna fue un comedero de animales o artesas. Ese es donde se le coloca la paja, ¿viste? Así está. En la campaña de los que se llamaban a conocer. Esa fue su cuna. Lo honraron simples pastores. El creador de los soles y las constelaciones, siendo calentado por la respiración de vacas y de cabras. Sus padres, humildes jóvenes, en los lugares más recónditos y marginales del imperio. A la edad de dos años, exiliados por persecución. Un nacimiento absolutamente impensado que contradice toda la gloria y orgullo humano que uno supondría que tendría un rey o un dios. ¿Cómo reaccionó la gente? Los gentiles, los no judíos, representados por los sabios de oriente, los famosos reyes magos, buscaron diligentemente a Cristo. Ellos. ¿Representan a quiénes representan? A los gentiles, a los no judíos, porque ellos eran paganos. Y cruzaron un desierto para honrar al rey. No tenían nada que ver con esa promesa mesiánica, pero ellos buscaron al rey. Gloria a Dios, porque ellos no representan a nosotros. Nosotros no éramos parte de la promesa. Nosotros no somos judíos de sangre. Y si hubiera acá un judío de sangre, gloria a Dios por tu vida, pues sos doble veces bendito. Porque tenés descendencia de sangre abrámica y tenés otra vez descendencia espiritual abrámica. Pero la Biblia dice que no son judíos los que desciende a Abraham, sino que son judíos aquel que, por la fe de Abraham, esperaban sus promesas que es Cristo. Así que los gentiles, nosotros, el Señor nos dice, fuimos los paganos, los ignorantes, porque de hecho, eso es lo que éramos, vinimos a buscar a Cristo. Mientras que el pueblo israelí no. Le regalaron tres presentes. De eso vamos a hablar en otro mensaje. Oro, incienso y mirra. Bueno, Herodes, el rey, lo que representa a los poderosos de la tierra, planeaba matarlo. Los religiosos, hasta ese momento, permanecieron indiferentes. Y el pueblo de Jerusalén, dice a la Biblia, turbado. Estas actitudes eran premoniciones de lo que acarrearía la vida del Mesías. Los poderosos quieren aplacarlo. Dos años después aparecen los reyes magos. Perdóname que te funda tu Navidad y tu infancia. Perdóname que te funda. Pero ellos no estuvieron en el pesebre. Ellos no estuvieron en el pesebre. Así que tu pesebre hay que reorganizar eso. Yo hice este chiste el año pasado y algunos se enojaron. Algunos dicen, pero pastor, ¿por qué puedo decir eso? Yo mi infancia, mi trauma, hermano, ya le dije el año pasado. Estoy superándolo de a poco. Es haberme enterado que Doña Florinda era la esposa del chavo. Ese es el trauma. No que los reyes magos. Así que, si te duele que te diga que en tu pesebre no tienen que estar los reyes magos, porque ellos vinieron después y encima no eran tres. La tradición dicen que eran tres por los tres regalos, Orin, Cienso y Mirra. Pero la verdad es que puede haber sido una delegación de hombres que cruzaron el desierto. O puede haber sido dos sabios o cinco sabios con un equipo que cruzaba. ¿Me estoy explicando lo que les digo? Entonces, ahí luego ya cuando te dicen sí, a Oro le visitaron tres reyes. En la Biblia no dice que eran tres reyes. Sencillo. En la Biblia dice que eran unos sabios de Oriente. No eran ni magos. El punto es que dos años aparecen los sabios de Oriente para adorarlos con presentes de oro, incienso y mirra. Posiblemente yo creo que estos elementos usaron para financiar su viaje a Egipto José y María cuando Herodes le persiguió. Oro, incienso y mirra eran elementos caros. Posiblemente porque eran gente humilde. Tuvieron que huir a Egipto. ¿Se acuerdan cuando Herodes iba a mandar matar a todos los niños menores de dos años? Tuvieron que huir a Egipto. ¿Con qué recursos? Seguramente con los que los reyes magos le dejaron. El oro es un símbolo de deidad y gloria. Habla de la perfección resplandeciente de su divina persona. El incienso era un ungüento o un perfume que era quemado en el altar de adoración en el templo de Jerusalén y simbolizaba la adoración. La oración a Dios, la fragancia a la santidad, el olor grato y Jesús fue de hecho un olor fragante de santidad y adoración a Dios. La mirra era una hierba amarga, viscosa, amarillenta, la cual se usaba para untar los cuerpos de los difuntos y nos habla del sufrimiento y la muerte que Cristo iba a tener por la humanidad. Oro, incienso y mirra, deidad, adoración y muerte. En Lucas 2, 8 al 20 encontramos un más detalle interesante. Vamos un poco a leer Lucas 2, 8 al 20. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Por eso es que no puede haber sido diciembre porque allá en Israel frío de 5 grados o cero nieve y no van a estar los pastores durmiendo la intemperie con ese frío. En fin. Y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo no temáis no temáis perdón porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañal acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron a ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se le había dicho miren los detalles el verso 8 del capítulo 2 ahí nomás encontramos que la anunciación de parte de los ángeles en cuanto al nacimiento de Jesús no fue dado a religioso no fue al templo de Jerusalén a decirle a los fariseos a los saduceos a los levitas no otro no fue a la torre de Antonia a avisar a la autoridad romana o al palacio de Herodes a decirle Herodes ha nacido el rey vos imagina una manifestación angelical lo hubiese doblegado a cualquiera no lo hizo Dios ¿por qué? hubiese le aparecía a los soldados le aparecía a Herodes le aparecía a los sacerdotes y el pueblo iba a seguir si sus líderes hacían si los gentiles se convertían no se fue a los pastores a un grupo de muchachos estaba tomando un tereré esos tereré que se toma en el vasito de yogur con una botella de Nico cortada por la mitad ¿viste eso? es lo último un boreal a eso a eso se fue a decirle muchacho no, no nació el salvador ¿por qué uno se fue al palacio de gobierno? ¿qué influencia puede tener un tipo así? patrón ¿quién le va a creer? ahora que venga una personalidad les voy a contar un impresionante que es un periodista de mucha influencia impresionante lo que ayer viví quiero decir yo hasta hoy fui un incrédulo pero ayer me apareció un ángel y ángel pucha todo el mundo se va a sorprender va a ser noticias trending topic va a ser de twitter pero ese que no tiene ni 10 seguidores ¿para qué vos te manifiestas? ¿a quién me puede influenciar? señor ¿qué es tu asesor de marketing? no se influencia de esa manera señor continuemos no fue a los sabios a los intelectual a los ricos poderosos sino simplemente pastores de ovejas de montes de judea encima si ya está en la ciudad está en el monte es como uno está haciendo un obraje allá en el fondo de algún departamento del interior del Paraguay ahí se van a decirle bueno con respecto a esto James Stewart dijo miren no haya caso escuchen no haya caso todo un universo de significado en el hecho de que los que primero vieron la gloria de la venida del Señor fueron gente ordinaria ocupado en tareas muy ordinarias dice el autor esto significa primero que el puesto del deber por humilde que sea es un lugar de visión amén hermano desde el el que tiene un trabajo así según la sociedad de lo más sencillo y humilde hasta el que es gerente de multinacionales tu puesto de deber es un lugar de visión segundo significa que en aquellos que se han manifestado o se han interiorizado en las profundas y sencillas piedades de la vida y que no han perdido el corazón de niño a los que se le abre más rápido las puertas al reino de Dios yo te decía una cosa hermano si vos no crees que Dios te hable y vos si vas a venir un gran predicador en la ciudad gloria a Dios por los grandes predicadores pero yo quiero escuchar una palabra de Dios ¿sabes qué vas a hacer? para que Dios te hable directamente escúchame si alguien dice estoy seco la voz de Dios quiero escuchar un mensaje que me active de vuelta te voy a dar una fórmula pero lo haces si no lo haces no te me quejes que no me pida consejería si me pedís consejería si ya hiciste y si me decís no andás a Seyes Pálamo andás al hogar Santo Domingo y dos horas hablar con un viejito andás a clínicas el 24 de diciembre y andás no un ratito acá tengo no, no andás y hablás sentate ¿y qué le pasó señora? y estoy con este problema ¿y qué? y tu hijo y se me murió mi hijo a los tantos años ¿en serio? yo quiero hablarte de la consolación de que Dios te va y escucharle orar así y entrar o si no te podés ir a un hogar de niño por ejemplo créeme hermano así créeme 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 Dios te va a hablar vas a salir reflexivo de ese lugar y Dios te va a hablar a lo mejor eso es lo que hace falta pues hace mucho ya sentir que Dios no te habla acá también te habla gloria a Dios pero algo personal de alguien que sufre que está mal y vos decís yo me iba a ir de vacaciones a Miami pero si me voy a nomás ir acá a la vuelta nomás me ir a Foz y voy a dar la mitad a los pobres voy a involucrar a mi familia en esto y Dios te va a hablar te va a hablar te va a hablar créeme vas a tener revelación en tu mente en tu corazón te va a hablar de la boca de ese enfermo te va a hablar luego cuando voy a llegar al enfermo así todo viejito así todo lleno de enfermedad estamos hablando de gente que tiene casi el hueso afuera para este cobre abuelo de coporán y anda agradecido a la ñaña de yárabes y de chores ahí llámalo Dios y anda agradecido a la ñaña de yárabes de coporán y que está diciendo a caru tengo amigos que están ahí esos son mis amigos y tu hijo no sé hace años pero yo le agradezco para que venga su gente acá una bendición ahí está lo dijo y después voy a decir me iba a poder comprar ese iPhone nuevo donde está Dios donde está Dios me han mentido yo puse y profeticé que iba la cosecha sería grande y pacté y no me vino mi iPhone y bueno tu problema entonces es que no conoces la Biblia anda ahí mira Dios te va a hablar ahí es donde Dios te habla entre los humildes entre los pastores ahí te va a hablar el Señor ahora esto es interesante el versículo 2 12 los ángeles le dicen a los pastores como reconocerían al Mesías primero el bebé estaba envuelto en pañales yo le dije al pastor Vicente cuando veníamos pero siempre me pareció muy obvio esto lo reconocerán porque está envuelto en pañales los bebés están envueltos en pañales no me pareció demasiado referencia es casi como que diga le vas a conocer a esa chica en el congreso de mujeres porque tiene el cabello largo 99% tiene cabello largo a mi criterio parece obvio que un bebé debería estar envuelto en pañales claro si es un bebé normal pero ese bebé Dios hecho hombre aleluya yo una vez le he predicado a un musulmán amigo mío proveedor de mercadería en mi época comerciante y empezamos a hablar de nuestra fe y le dijo primo con mucho respeto pero no aguantó el ataque de risa yo me acuerdo pero yo no me enojé porque me di cuenta que era género y así como ustedes primo creen que dijo mi primo yo que faltaría pero que Dios Dios lo más grande del universo y yo y yo le digo si yo te entiendo primo no te preocupes no me ofendes es una locura eso solo te tiene que mostrar primo con todo respeto que el cristianismo no está algo no está bien ahí ¿cómo va a entrar a tu cabeza? claro que no entra a tu cabeza que Dios se hizo un bebé pensará bien él tiene razón que nosotros decimos por supuesto no 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 es loco entonces hay que decirle muchachos Dios está envuelto en pañales si porque también voy a buscarle a Dios envuelto en pañales y le dice está en un pesebre bueno está en pañales perfecto me voy al palacio entonces como los reyes magos se les perdió la estrella sabían que por ahí no mataron a Jesús bueno muchachos vamos a ir ya no por nuestra lógica llegamos hasta acá se perdió la estrella ¿quién iba a nacer? el rey de los judíos el mesías de Dios perfecto ¿dónde se le busca un rey y a un mesías? en el palacio vamos al palacio y hablaron con Herodes ¿se acuerdan? sencillo porque se fue en el palacio porque dice perdón señor venimos acá porque nació el rey ni ellos habían en un establo en una batea bueno le dice el lugar donde el establo eso si era raro aún para un bebé normal aún para un bebé normal la hermana fulana nació su hijo pastor ¿en qué hospital está? le dice y llora no está ya en una casa abandonada ahí en una carpa allá en el fondo de varadero pero ni aunque sea un una persona que fue movida por la crecida no puede dar luz ahí tenemos que ir al hospital ahí se le dio a Dios o sea que no 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 cierra pues bueno pero encima no un bebé normal es Dios pero ningún bebé normal hace eso es Dios rompía paradigmas esta indignidad porque es indigno yo conozco una hermana una hermana una empresaria que allá hace 30 años atrás tuvo un problema económico muy grande una mujer de de familia y tuvo un problema tan grande que tuvo que parar en el buen pastor su hijo ahora tiene 30 años o más y cada vez que yo le pregunto cómo nació su hijo ella llora ¿sabe por qué? porque tuvo trabajo de parto y dio a luz en el buen pastor y me dijo no me impactó lo que yo en el buen pastor de a luz me dijo ¿sabe lo que a mí me toca a Emilio? me dice y ahí empieza a llorar como si se acuerda de un finado que cuando mi bebé nació yo hice así y vi cucaracha en el piso caminando ese fue el momento en que yo toqué fondo de verdad ese fue el momento en que yo dije es creyente yo dije Dios me abandonó las presas me ayudaron fue así como ir al baño vi cucarachas caminando en el piso y llora 30 y pico años después bueno el rey de Israel no había uno cucaracha había pique había pulga había vaca había cabra había mal olor había materia fecal de animales en una batea Dios el dueño del universo la otra vez leí de un científico que dice que en algunos lugares del universo hay planetas como la tierra que son 100% de diamantes Dios tiene plata nació ahí tremendo que indignidad estaba reservada para el Señor de la vida y de la gloria cuando vino a este mundo ahora podría alguien imaginarse a Dios entrar a la humanidad de esa manera pero esa es la verdad de la encarnación las escrituras nos muestran que cuando tenemos una llenura del Espíritu Santo hay alabanza y gratitud en nuestra boca fíjate en el suceso previo al nacimiento de Jesús cuando María visita a Elizabeth madre de Juan el Bautista el bebé se llena el Espíritu Santo ustedes saben eso para no irnos al versículo de vuelta María se acercó y se fue lleno el Espíritu Santo Elizabeth y el bebé y que hicieron cánticos alabanzas gloria a Dios después de ser llena del Espíritu Santo en el capítulo uno de Lucas se observan tres personas llenas del Espíritu Santo Juan el Bautista versículo 15 Elizabeth versículo 41 y Zacarías el papá de Juan el Bautista versículo 67 y una de las marcas de las personas que están llenas del Espíritu Santo es hablar en cánticos himnos y salmos espirituales miren lo que dice Efesios 5, 18, 19 miren no embriagueis con vino en el cual hay disolución antes viense llenos del Espíritu hablando inmediatamente hablando de vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en nuestros corazones una persona que está llena del Espíritu Santo jamás está en la alabanza así no ¿o qué sabe quién está llena del Espíritu Santo? que también pueden poquitas se te halla aún así me ven así está así después me ven así mi hermano a mí me da vergüenza que no hay yo miro y se lo más libre pues me veo así yo soy curioso pues me doy vuelta así y está el hermano atrás y así ¿qué está pasando? pero no es por esto hermano no es por ello son de varios amigos atrás ni me acuerdo quién es el punto es que no nos sorprende entonces que María sacaría Zacarías Elizabeth canten a Dios cuando fueron llenos del Espíritu Santo y la verdad que fueron seis casos primero rápido la salutación de Elizabeth en Lucas 1.42.45 prorumpió en alabanza a Dios cuando fue llena del Espíritu Santo el magnífico el engrandece de Lucas 1.46.55 que María da es también un canto de llenura del Espíritu Santo el Benedictus que es bendito capítulo 1.68 al 79 también la famosa música Gloria in excelsis Deo Gloria a Dios en la altura y en la tierra para los hombres buena voluntad era también una alabanza a Dios y el num dimitis que puede dejar que se vaya fue cuando Simeón hizo un cántico diciendo libera a tu siervo Señor puedo morir tranquilo porque aquí he tenido mis brazos al Rey de Gloria y la adoración de Zacarías en Lucas 1.67.79 la presencia de Cristo trajo todo eso en dos capítulos seis personas y en el Espíritu Santo alabando a Dios si Cristo está en tu corazón en el pesebre de tu corazón en la miseria de tu corazón no en el mesón porque muchos son mesones no hay lugar para Jesús acá no hay lugar para Jesús acá muchos son mesones pero si vos sos un establo por la condición en el cual te sentí delante de un pecador y él nace ahí solamente puede haber alabanza en tu boca su muerte pero no vamos a hablar de detalles de su muerte porque ahora no estamos en Semana Santa estamos en Navidad fue de manera humillante un tropiezo para los de su nación una locura para los gentiles un Rey y Dios muriendo en una cruz estúpido irracional abandonado y traicionado por su propio discípulo apresado acusado y desechado por la autoridad espiritual de su nación crucificado por los gentiles en la cruz sufriendo físicamente por la tortura los clavos la sed el calor el cansancio y la herida cuestionado por los otros reos que estaban a la derecha a su izquierda o sea al principio los dos le criticaron después uno se convirtió o sea daislado y boicia por todos lados disculpen el ejemplo burdo que le voy a hacer pero sabes que pensé en un perro en la calle donde se va el perro en la calle el perro en la calle donde se va se le echa así el pobre animal ni el basurero mira tranquilo le espantamos Jesús abandonaron su discípulo su nación los gentiles los borreos ahí abajo otra vez los días espirituales volándose de él y por último y lo peor de todo Dios le abandonó eso ya es mucho hasta el más miserable decimos mira nadie te quiere es cierto está acá preso enfermo tirado pero le decimos por lo menos como un consuelo Dios está contigo y es cierto Dios está con el más miserable pero decirle Elí Elí Lama Sabachtani Señor Señor ¿Por qué me ha abandonado? Cuestionado burlado burlado por los sacerdotes burlado por el soldado romano rechazado por su pueblo solo sin su amigo abandonado por Dios eso ya es mucho ya hasta Dios la abandonó hasta el más maleo y por lo menos te puede decir Dios está conmigo a lo mejor va a tener misericordia en mí pero este sí que Dios la abandonó todo esto no tiene nada que ver con los parámetros expectativas la sabiduría la lógica y la gloria humana me encantó escuchar un programa de un ateo burlándose de Dios fue fascinante ja 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 sonrisa si era Dios ¿por qué no nos trajo la vacuna contra la viruela y evitamos muerte durante estos dos mil años si era Dios ¿por qué no nos dio una fórmula matemática que recién hoy se pueda resolver para poder comprobar que era una mente superior ja ja no 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 caminó sobre las aguas ja 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 no 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 sanó un muerto levantó un muerto ja 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 devolvió a vista a un ciego y con tocar la arma ja 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 y yo miraba o sea que Dios no es Dios porque no son como ellos quisieran que sea Dios ¿entendés lo que te digo? si vos sos Dios salió a Satanás y después sí que fue la última agarrar a un creyente dijo este ateo y este Dios me habló a mí y decirle a un creyente te voy a aplicar este veneno inyección letal pero acá está su fórmula que te puede salvar la vida te voy a aplicar y orá y a un ateo decirle te voy a aplicar veneno y te voy a pagar la dosis que te va a salvar a ver quién se muere y quién vive y otra cosa a ver si algún creyente que se anima a hacer eso a ver y me nombró a mí el pastor Emilio A y el otro pastor Emilio A que hagan eso y yo dije yo señor me tenía una respuesta y me dio la respuesta y me dijo el señor eso se llama desafío luciferiano me dijo el señor ¿por qué? si eres Dios tírate de la cúspide si eres Dios haz que estas piernas yo le dije eso que van a tomar veneno y no se van a morir a mis discípulos y de hecho ocurrió a Pablo le mordió aquí y sacudió la víbora y no murió y creyó que era un Dios los aldeanos de esa isla y si yo quiero vas a comer un veneno y te voy a curar si no quiero te vas a morir y el morir es ganancia pero si me desafías para demostrar algo te vas a morir porque conmigo es por fe no por vista así que no vas a hacer el mismo diablo hablando como hace dos mil años ahí por la radio es un desafío luciferiano yo no tengo nada que demostrarle a nadie yo tengo que pregonar el que cree cree el que no cree no cree me sacudo se acabó eso dice la Biblia es por fe no por vista y si la palabra no te convierte ya no te convierte más nada no un milagro me va a convertir demostrame dale vista al ciego no te voy a contar una cosa querido a diez leprosos el Señor le sanó ¿cuántos vinieron a decirle gracias? ¿sabes qué vas a decir si ves un muerto resucitado? no fue una ilusión mental no fue una muerte clínica por la ciencia te va a demostrar ni si los muertos resucitan dijo Jesús no van a creer no no pasa por esto ni por esto pasa por acá los de limpio corazón verán a Dios ellos ven no los orgullosos los soberbios los ensimismados los sencillos los humildes nada cambió en dos mil años nada cambió en tres mil quinientos años pastor este tema de que el mundo vive hoy va a acabar con la iglesia querido esto no es nada con lo que la iglesia pasó en dos mil años esto no es nada con lo que Israel pasó en tres mil quinientos años historia y los imperios cayeron y se desaparecieron y la iglesia continúa y la palabra de Dios sigue vigente Voltaire dijo en los años 1700 en cien años la Biblia será una fábula dijo el filósofo yateo Voltaire una fábula nadie más la leerá en cien años dijo profetizó y cien años después la sociedad bíblica europea alquilaron su casa como en Francia como punto de distribución de la Biblia para toda Europa cien años después o para decir que Dios se burla de la gente dijo Nietzsche Dios ha muerto hace ciento cincuenta años dijo el Dios ha muerto y hoy dice Dios Nietzsche ha muerto ya murió Nietzsche Dios sigue vivo vivo donde acá ahí acá y donde vos te vayas vas a ver la gloria de Dios aunque no lo entendamos que no lo comprendamos que suframos que muramos Dios está en medio nuestro Obama así de sencillo el que cree cree y el que no cree revienta porque Dios se le revela a la gente a través de su palabra de la forma más loca más estúpida son las sabidurías humanas obvio cree en Dios estamos en el siglo 21 ¿sabes por qué yo creo en Dios? yo ya pensé también en eso y la Biblia me dice mi Macorintio 1.18 en adelante ¿por qué yo creo en Dios? porque Dios quiere que yo crea en Él ¿y por qué nos quiere que yo crea? no sé anda ahora y habla con Él una cosa está seguro yo no soy mejor que vos pero ah o sea que a Dios vos te prefieres que a mí no no ese es el oso bueno porque a vos a lo mejor también te quiere pero vos le decís sí o no yo no creo en Él ah termino con esto y vamos a continuar el próximo domingo si Dios quiere así visitó Dios nuestro mundo en la persona de un bebé indefenso en la pobreza de un hediondo establo y el teólogo Darby resumió toda su vida de esta manera comenzó en un pesebre acabó en una cruz y a lo largo del camino no encontró lugar donde posar su cabeza ese es el Dios hecho hombre y con esto termino llegaron a Belén el empadronamiento hizo que todos los hoteles así como ahora en enero todos los hoteles acaben ahí en la zona de Punta de Camboriú y de las grandes ciudades no va a haber lugar en ningún hotel bueno así también había tanta gente no había lugar en ningún hotel 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 o mesón acá nomás se usa más la palabra motel la verdad que motel es un lugar para pasar una noche rápido el camino y te vas el punto es esto y te lo digo en serio y tiene que ser rápido porque el otro grupo está esperando afuera yo te pido que no seas como el mesón que no tuvo lugar para él en su corazón y los establos espirituales los que dicen mi corazón no es el lugar más digno donde puede nacer el rey del universo pero acá está es que tengo un problema mi esposa te hacía barbaridad de mí mi hijo también mis padres también todo yo terrible no no ya está hay mucho popó cierto las vacas cuando hacen hacen cierto pero está está dispuesto si hay mal olor ya sé ya hay cabra sí ya sé ya pero hay espacio hay voy a nacer ahí y ahora pido en el nombre de Jesús sin darle muchas vueltas a esto que los establos presentes se paren y digan yo quiero que eso no acabe mi corazón aquellos que realmente saben que aún no tienen a Cristo en su corazón no hablo de toda la iglesia de los que saben que Cristo no está en su corazón y hoy dicen yo le pongo mi rebeldía y en mi establo le abro mi corazón en el lugar menos indicado pues vas a decir vos sabés que tu marido se fue a la iglesia y le aceptó a Jesús mopio le va a decir a la ex ¿entendés? nadie puede creer locura así es arriba abajo invito caballero allá esa señora también que se paró por favor pasen acá por favor adelante joven adelante caballero aquí por favor bienvenido mirándome hacia mí mirándome hacia acá mirándome aquí porque yo quiero guiarle en una oración adelante caballero adelante señora adelante señora bienvenida bienvenida a ver alguien más adelante por favor madre e hijo bienvenida acá por favor adelante ahí a ver mamá le trae el hijo el hijo le trae la mamá o ambos vienen voluntariamente ambos ¿cuántos años tenés papá? 10 años ambos gloria a Dios bienvenido mi hermano querido que el Señor lo bendiga adelante señora bienvenido un aplauso fuerte amén acá este nene de 10 años ya pasó y acá y ustedes vienen a preguntarle a su papá en qué hamburgues se dieron y dice después esos son mis sobrinos se portan de bien alguien más por favor no puede ser que no haya alguien más o será que justo la gente más buena de la iglesia vino en este culto amén gloria a Dios tirando las redes acá allá la señora hago un último la gente arriba fue yo le dije a la Luluj que es lo más bueno arriba lo más malo abajo ni uno arriba desde abajo toditos son gente buena gente linda adelante bienvenido papá allá viene la señora adelante señora adelante un aplauso a esta señora amén amén aquí aquí por favor hermana alguien más alguien más alguien más alguien más última estirada de redes última no sé si va a ser la última para vos también pero por lo menos para aquí va a ser la última porque tengo que cerrar y tal vez para este momento te recebo el señor para que todo el mundo vea que ahí está muy bien adelante señor adelante muy bien gloria a Dios nosotros nosotros no dimensionamos la guerra espiritual que se libra en estos minutos en el cual estamos haciendo un llamado porque es la las almas que el señor está llamando Dios conocerá el corazón de ellos yo quiero decirle algo lo que han pasado y me miran por favor gente linda yo les voy a guiar en una oración donde en esa oración nosotros hacemos una entrega a Dios de nuestros corazones una pregunta sencilla reconocen que son pecadores reconocen que delante de Dios no pueden llegar por sus fuerzas porque somos pecadores y no podemos llegar a Dios en fe y de manera sencilla después tal vez de manera más profunda entienden que Cristo murió por su pecado y su sangre les limpia de todo pecado y usted dice el señor dice el señor yo estoy en la puerta de su corazón y llamo golpeo si alguno hiere mi voz y abre la puerta al picaporte desde hacia adentro yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo habla de intimidad de comunión así que quiero que intinan sus rostros por favor gente linda y también la iglesia va a orar por ellos va a orar por ellos y díganlo audiblemente que ustedes puedan escuchar díganle señor Jesús en esta mañana vengo ante ti reconociendo que soy un pecador y con tu sangre derramada en la cruz del calvario limpia mis pecados yo te abro mi corazón para que tú entres en él y seas el señor de mi vida renuncio a Satanás y sus obras y recibo tu Espíritu Santo que me guíe a toda verdad en el nombre de Jesús amén y amén dale un aplauso fuerte al señor yo quiero hacer algo ahora por favor pastor Vicente auxiliar pastoral Luis Salomón Cristina vamos a pasar y a orar por esta persona y a tomar los datos si ellos quieren así para enseñarles la Biblia pueden tomar por pararse por favor yo quiero despedirle a la gente que tenga que retirarse disfruten que gente sean agradecidos al señor una actitud de hostilidad es una actitud de ingratitud a Dios disfruten van a ir a comer van a estar en familia pero lo más importante Dios está contigo amén hermano los que quieren orar después pueden pasar a morar por su vida ahora yo quiero bendecirle a todos levanten sus manos ese símbolo de entrega y digo padres te doy gracias por la vida de mis hermanos y hermanas que están hoy acá les bendigo Señor Dios te doy gracias por su vida han oído hoy tu palabra y pido Señor que salgan bendecidos guardados ellos y sus familias y te pido Padre que Cristo se nos revele cada vez más en nuestros corazones te damos gracias por ello Padre lo hacemos en el nombre de Jesús amén y amén que el Señor te bendiga tenga un feliz domingo gloria a Dios sobre todo poder y rey sobre toda humanidad y ley sobre todo lo creado por tu mano inventaste todo mi Señor sobre todo reino y nación y maravillas y maravillas que el mundo conoció sobre toda riqueza y esplendor nada se compara a ti mi Dios en la cruz en la cruz moriste por amor no bastó dolor y humilación como flor que alguien pisoteó que daste tú y fue por mí por amor sobre todo reino y nación y maravillas y maravillas que el mundo conoció sobre toda riqueza y esplendor nada se compara a ti mi Dios en la cruz moriste por amor no bastó dolor y humilación como flor que alguien pisoteó que daste tú y fue por mí por amor y en la cruz moriste por amor no bastó dolor y humilación como flor que alguien pisoteó que daste tú y fue por mí por amor como flor que alguien que alguien pisoteó que daste tú y fue por mí por amor que Dios ... ... ... o